Con el Borda quiere negociar, el pueblo se va a levantar, el pueblo no se calla más, ¡Arte, arte, popular! Se están tercerizando los talleres, se están haciendo coproducciones con productores privados, se están contratando menos actores, se alquilan las instalaciones para fiestas y todo eso está incluido ahí en la página del teatro. Estamos acá apoyando a la Asociación Argentina de Actores porque no soy de la conducción, pero soy actor y soy integrante del gremio de actores, porque creemos en que la cultura pública tiene que ser del público, la cultura tiene que ser subsidiada por el Estado, nosotros como ciudadanos pagamos nuestros impuestos y esos impuestos tienen que volver. Esto forma parte, no tengo ninguna duda, de una política que lleva adelante el gobierno de la ciudad, de privatizar, de tercerizar. En el caso de la cultura es evidente que van por ese mismo camino, y me parece que en ese sentido, estando del otro lado como actor, mirando desde la construcción colectiva, desde la construcción del Estado como factor fundamental de la realidad de un país, y en este caso la cultura, me parece que no están haciendo las cosas como correspondería que nos quisiéramos los actores. ¡Patrick, basura! ¡Posó la dictadura! ¡Patrick, basura! ¡Posó la dictadura! Estamos saliendo en defensa de la cultura pública, no solamente como actores, sino como ciudadanos también. Y estamos saliendo por los actores y por los ciudadanos. El Teatro San Martín es de los ciudadanos de Buenos Aires. Hoy por hoy, el 50% de las obras que tiene el complejo General San Martín son en coproducción con empresas privadas. O sea, los ciudadanos pagamos la manutención de estos edificios para que venga vos o yo y diga, arregle con el gobierno de la ciudad y haga una obra que me va a beneficiar a mí y en parte... Pero no es esa la idea. La cultura pública no puede ser mercantilista. No es comercial. No van a salir ganando de esto, económicamente. Se gana en otro aspecto. Se gana en cultura, se gana en abrir su cabeza, en aprendizaje, en conocer autores de otras épocas. Esto es arte. No todo es dinero. No todo es dinero. Gracias. Gracias.